¿Es cierto que la emergencia sanitaria debido a COVID-19 ha traído consecuencias nefastas en el plano económico en nuestro país? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Vamos a enlazarnos justamente con Ana Reatei, ella es una prestigiosa economista docente de la Universidad de San, con quien vamos a hablar precisamente de este tema que nos preocupa a todos, Ana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Matinal de TV Noticias. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, encantada de conversar contigo. Bueno, y la preocupación del ciudadano de pie, Ana, es justamente saber y conocer de qué manera nos vamos a ver afectados a nivel económico luego de la decisión del Congreso que se ha tomado con amplia mayoría, con 105 votos a favor, algo que en realidad muchos no esperaban. Bueno, en realidad van a haber varios efectos. No ha sido un año fácil para nadie. Y ya la inversión venía siendo un gran problema, la inversión privada. Está claro que ningún inversionista privado en su sano juicio podría en este momento ni siquiera pensar en arriesgar más capital del que ya tuviera. Por lo tanto, se quedará esperando a ver si efectivamente se cumplen los cronogramas que se han prometido. Y también viendo los resultados de las elecciones, que eso es natural. Por otro lado, en los últimos meses ya habíamos visto una ligera reactivación del gasto público, lo cual era bastante alentador luego de varios meses en los que realmente esta cifra no se movía. Pero bueno, ahora hoy día al asumir nuevas autoridades es casi seguro que habrán cambios en los ministerios y en las organizaciones que tienen que ver con la ejecución del presupuesto, el presupuesto nacional, por supuesto. Entonces, nada, es probable que nuestro último trimestre ojalá ya haya quedado más o menos asegurado por parte de la gente del presidente Vizcarra. Es decir, que ya ojalá que se haya determinado el gasto público hasta diciembre por lo menos. Eso nos ayudaría mucho a que el último trimestre nos muestre cifras alentadoras sobre el gasto de la nación, el gasto del gobierno nacional. Sin embargo, ojalá que no se den vueltas hacia los lados y que se pretendan hacer cambios de última hora, lo cual podría incidir también en el nivel de gasto que el Estado tiene que hacer hacia finales de año. Eso es un tema respecto a lo que la economía puede resentirse hasta este fin de año. Y escuchaba, Ana, al respecto a lo que estás mencionando, es que las proyecciones para el próximo año, que se esperaba un poco más alentador, bueno, en medio de todo, porque igual se esperaban las elecciones tal como estaba previsto, pero ahora con esta situación un tanto de incertidumbre que existe, a pesar de todo, las proyecciones también van a caer. Y todos habían esperanzado un poco como que su mirada hacia lo que venía en el 2021. En realidad la economía va a crecer el siguiente año solamente por el efecto rebrote y el efecto de que se abran las actividades. Más allá de las olas, que sí efectivamente son una amenaza latente, las olas del COVID y que podrían llevarnos nuevamente a tomar medidas restrictivas. Otra vez es como que la economía avanza y luego tiene que retroceder, avanza y luego tiene que retroceder. Como estaba previsto y como se estaba llevando el COVID con gestión o sin gestión, dado por lo que hubiese sido, hasta este momento estaba relativamente controlada y si bien esperábamos ciertos rebrotes, creo que no se esperaban grandes olas como las que se están llegando o sucediendo en Europa. Entonces, sí, ahora lo que más creo, además del COVID, que es una amenaza latente, lo que más daño le va a hacer es la incertidumbre a la nación. Incertidumbre porque en poco tiempo tampoco es que puedas hacer grandes cosas para mejorar la gestión del COVID. En realidad lo que tienen que asegurar es la famosa compra de las vacunas. Eso es lo que se tiene que lograr y lo tendrá que hacer el sector privado, creo, que tiene que tomar el control de la situación. Asegurar el tema de las vacunas, lograr que no se hagan leyes que en tan poco tiempo puedan socavar la estabilidad que pueda todavía haber en el tema macroeconómico. Ojalá se puedan tomar medidas microeconómicas para ayudar directamente a las personas que más lo necesitan. Y el dólar, el precio de los alimentos, que es lo que les preocupa a todos, de qué manera se podría incrementar en el caso también de los precios de los alimentos básicos. Claro, en el tema de las personas, las que estamos en la calle trabajando, nos interesan los alimentos, el trabajo y la delincuencia. Entonces, tal vez ahí es donde se pudieran hacer tomar algunas medidas interesantes. Respecto al tema del dólar, si bien es cierto que el riesgo es alto, este tema de las AFP todavía nos puede golpear un poco, ojalá que el Banco Central quede incólume. Si esto es así, yo no le veo tanto riesgo al tema del tipo de cambio porque hasta ahora la balanza comercial es positiva. Ha ganado el presidente Biden, esperamos que él tenga una mejor relación con China que la que ha tenido el presidente Trump. Y eso podría ayudar en realidad al comercio exterior peruano con China creciendo. Yo creo que la balanza comercial en el 2021, independientemente de lo que pase en el Perú, nos podría ser favorable. Y eso ayudar mucho a que el tipo de cambio, en lugar de subir, se mantenga estable, incluso bajar un poco. Ojalá fuera así por el lado exterior. Por el lado interior bastaría que no tocaran mucho la economía, que no se hicieran leyes que no tienen sentido económico o que no tengan mayor análisis técnico. Yo creo que si eso lo dejaran tranquilo y de repente se concentraran más en los temas de delincuencia, por ejemplo, en los temas de ayudar a las poblaciones que necesitan alimentación, que no están teniendo el trabajo necesario, ayudar a las comunidades que están fuera de Lima, también acordarse de las provincias. Yo creo que ahí podrían hacer un excelente trabajo si es que realmente lo quisieran. El tema es que el tiempo no les va a dar, que no toquen tanto lo que ya hay, sino que se concentren en temas en los que de repente el presidente Vizcarra no actuó demasiado eficientemente y que ahí podrían cooperar y ayudar. Eso es importante. Ana, y te comento, porque estamos también viendo estas imágenes con nuestros televidentes, que Manuel Merino, el presidente del Congreso, ha hecho justamente su llegada a la sede del Congreso de la República, como sabemos a partir de las... Gracias. Gracias.